Música Escuchemos estos datos Aquí llegan a consultar 10, 15 clientes diarios por bicicletas Algunos llevan bicicleta porque hay talla y porque se ajusta el presupuesto Otros no hay talla, no hay presupuesto para la talla que sí hay y viceversa Pero en realidad hace un año, vamos a ponernos un año atrás en esta época El promedio mensual de ventas en bicis era de 4, para que tengas una idea Entre gama alta y gama baja, ahorita el promedio mensual en bicis si hubieran Como le digo, como hay una sobredemanda puede ser de 100 bicicletas mensuales Esos números son ejemplos claros que durante esta pandemia la venta de bicicletas aumentó Pero hay algunas recomendaciones importantes para que las personas puedan aprovechar al máximo la bici Y que la inversión valga la pena Entonces para que uno logre que una persona disfrute de una buena experiencia Tiene que tener una bicicleta apta, verdad Las bicicletas nosotros las dividimos de triatlón, de montaña y de ruta Y categoría de niños Por ponerle un ejemplo, en montaña tenemos gamas de entrada que son bicicletas En las cuales las personas inician, que son bicicletas más sencillas No son tan competitivas, por decirlo así Tenemos gamas medias que ya se aproximan a las bicicletas de competición Y tenemos gamas altas, que ya son las profesionales como las que utilizan en el World Tour Y en la serie mundial de mountain bike También las de triatlón, etc Todas las bicicletas es muy importante Tienen talla Y la talla va de acuerdo a las características morfológicas de la persona No a la estatura Entonces, por lo general existen escalas en donde uno se fija Para saber o aproximarse a cuál es la talla de la persona Eso va a ser el tema principal antes de uno elegir una bicicleta Debería ser El tamaño de la persona es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta Es una persona de 1.90 Y fue a un ciclo donde no había bicis Y tal vez como no había bicis, no había talla Le vendieron una M, que es muy común Y esa persona va a andar encogida, como decimos Y probablemente, o muy probablemente Le vaya a doler la espalda, la parte baja de la espalda Que es muy común Se le vayan a oler las puntas de las rodillas o los frentes de rodillas Y hasta eventualmente le podría ocasionar algún tipo de lesión en algún tejido de esos que les menciono Entre otro montón de cosas que pasan Ahormecimiento de manos, ahormecimiento de pies, dolores de cuello Muchas cosas que se dan por una mala elección en la talla Al final, el color es importante de la bicicleta Pero yo siempre le digo a la gente que Eso es como cuando usted va a comprar un carro Usted no compra el carro por el color Hay una escala, por decirlo así Voy a poner un ejemplo rápido De 1.70 en altura, hablando Para abajo, se calcula como en mole De 1.70 a 1.78 M Y de 1.78 a 1.83 L Y de 1.83 en adelante XL, por ponerle un ejemplo Pero resulta que hay personas que están en el límite Tienen 1.78 Entonces, vamos a la parte morfológica Que es medir el entrepierna Saber cuánto es el largo de pierna Y decir, mira, si estás en el límite Estás en 78 Puedes usar un L o puedes usar un M Pero tienen los pies súper cortos Entonces vamos a dar un M O viceversa Tienen los pies súper largos Vamos a darle un L Le favorece más Esa es la parte que Digamos que hay que tener un poco de conocimiento Y sacar un ratito Para asesorar bien al cliente Y que se lleve la talla que es Y los precios de las bicicletas Obviamente varían Y por ponerte un ejemplo Esta semana hemos vendido cuatro Que eso Son bicicletas de más de 13 mil dólares Entonces No es que solo la gente Están andando en bici Los que inician Que sí es O sea, es una realidad que aumentó Que son bicis de 600 dólares De 700 dólares Y Pero también hay gente Que está comprando bicicletas Nosotros vendemos las e-bikes Que están ahora muy de moda Y las e-bikes Andan entre 10 mil y 15 mil dólares Digamos Y Y ahí Eso es un segmento Que tiene mucho crecimiento Y ahora Se está O sea También está Se está vendiendo un montón Tome en cuenta Estas recomendaciones Para que su inversión sea Bien aprovechada O sea, es un segmento O sea, es un segmento